Buah Sabéis que yo, bueno, yo estoy jugando el juego otra vez Estoy pasándome literalmente todo tío Consiguiendo todo al cien por cien tío y buah Esta historia me hizo llorar tío Buah tío, es que este juego es lado, te lo juro En esta parte, lo que yo quería enseñaros Era cuando tomas la decisión de si decides ir con John O si decides ir a por el dinero Yo de aquella elegí acompañar a John, lógicamente Digamos que lo hice más natural, ¿no? En plan, la decisión es la toma bata Ahora lo estoy haciendo con la intención de ver ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si toco aquí? ¿Qué pasa si toco allá? Etcétera, etcétera Y la verdad es que os lo juro, tengo todo el cien por cien En cuanto al campamento, lo modificé el cien por cien Casi un pila de animales Y ahora, entre comillas, después de esta misión Es que pasa ya a la parte de John Que también en la parte de John Como en el modo historia anterior fui a saco, tío Pues... Pues me perdí muchas cosas De... de Bloodwater para abajo Eso sí, ya no critiquéis mi puntería, sabéis que yo soy medio chungo Incluso hasta el puntero, tío Me gustaría quitárselo Si pudiera Y ponerle... Voy a ver si se lo puedo poner más pequeño O otra cosa, tío ¿Qué juegas hace, tío? ¿Sabéis que ese puntito blanco? No, me prenden los nervios, tío No sé por qué, ¿sabéis? Es muy raro Mira qué manco, tío Parezco tuerto, ¿vino? Entonces tuve que tirar de Dea Light Me parece mentira, pero... A veces me cuesta disparar, ¿sabéis? No me preguntéis cómo ni por qué me cuesta Ah, que se veis que estoy grabando por encima, ¿eh? Que yo la misión la disfruté calladito Es que lloré, tío Lloré y todo Tío, qué vergüenza Pero... Esto sí que es... Esto sí que es un puto juego, tío ¿Qué pasará? Como un niño me lo estaba pasando Pero bueno, concentremos en la misión La verdad es que lo juro, ¿eh? Fue broma A veces soy manquísimo Mira, ahí le disparé pensando que se iba a explotar Y no explotó, tío Hubiera sido súper mítico eso Buah, tío Qué pasada Lo juro por Dios Es uno de los mejores juegos Que se han sacado por la Playstation 4 Y después nada Ya no buscaba la cabeza Buscaba el pecho Porque aquí los muñequitos Tienen un... Ciertos movimientos Que nunca se quedan quietos del todo, ¿sabéis? Es todo muy natural, ¿sabéis? Como si fuera una persona normal Entonces ya buscaba el pecho Encima aún tengo que repetir las misiones Conseguirlas todas en oro, etcétera, etcétera Imaginaros Si es una putada, tío No sé por qué no arreglaron eso De que cuando tú repites la misión La repites tu muñeco normal, ¿sabéis? Tu personaje normal Como está ahora No, tienes que repetirla, tío Con el personaje como, no sé Otro personaje, ¿sabéis? Es el mismo Azul Pero como la versión normal Buah Se tiró en el pecho, chaval ¡Bum! Esos tiros míos en el pecho, mira Toda la siel le metí ese cabronazo ¡Bum! Mira, eso sí que... También los... Como llamaba los fusiles estos de francotirador Cuando disparas Tienes que volver a darle Para que martille Con el cerrojo Y al final acabas hecho un lead Y Sadie, tío Sadie es un mujerón de la hostia, tío ¿Qué carácter tiene ese, tío? Y es que quise yo disparar Y ¡pum! No me dejó, tío Ahí no me dejó disparar Si no le hubiera metido un tiraco En toda la cabeza Buah, tío Pero cómo se rompió esta familia, tío Es que... Eran unos locos Unos ladrones Llamarlo X, tío Pero tenía un buen corazón No sé si me explico No era maldad por maldad, ¿sabéis? No era robar por robar o... Era como... No sé, no sé No había maldad en lo que hacían No sé si me explico Era malo Pero no sé cómo explicarlo, tío Hace el lead y el chaval Que quedó tocarísimo Encima a mí me encanta Últimamente ir a pistolas, tío Ahí ya tuve que tirar ya de... Por la distancia Pero me encanta Ir a dos pistolas ¡Pum! 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 A veces monto unos tiroteos, tío En Sandedin Que ni yo me los creo Putos cabrones, tío No paraban de darnos casa Eso sucio rato ¡Hostia! Casi me muero Perdón Casi me da un hipo, tío Que me explota el cerebro Y por ejemplo En este sentido Yo intento hacerlo natural ¿Sabéis? No intento ir ahí a saco Intento que no me den Con las balas Intento yo que sé, tío También el sistema de sumergida A ver En este juego es un pelín complicado La verdad Mira, ese tiene Toda la frente le metí Intento el tema de sumergida, tío Pero es que no me gusta Que al apuntar Tengas que darle al cuadrado Es como un poco incómodo Mira Qué cabrones, tío Aunque sí que es verdad Que yo también fallo mucho, tío Si no tiro desde al aire ¿Sabéis? Cuando estoy disparando normal Como que no apunto Como que me cuesta, ¿sabéis? Mira este cabrón Donde estaba, tío Te lo estaba viendo ahí Pero sí que es verdad Que hay situaciones Que si no tiras el DEI Te revientan, ¿eh? Suerte que el mío tiene la mira Le tengo la mira aumentada a esta Que de vez en cuando Cuando voy en privado Como no me importa mucho la precisión Pues voy Adaptándome ahí como puedo Mira, ¿veis? Que fallo pila, tío Pero ignoro el por qué, ¿sabéis? Sé que hay que esperar Ese segundillo ahí Para que la mira se ajuste Pero a veces me ponen los nervios Estoy acostumbrado a Pum, 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 pum Disparar como si tuviera Una metadera de regatil Mira este cabrón, tío Por la espalda Toma, cabrón Toda la oreja ahí Por la boca Y este juego, tío Es que se lo juro, ¿eh? De Rockstar, tío Creo que casi todos los juegos Que he jugado Son una pasada Incluso el de Warrior, tío Que en su época era tal Era uno de los mejores juegos Que había jugado en vivir Quitando grandes... Bueno, cada vez faltó Sandra También era Rockstar Y la Maniclou 3 Y... Hostia, es que en todos los juegos Que sacan me gustan, tío Casi todos Ahora mismo no se me ocurra ninguna Que no haya jugado Que no haya gustado Este cabrón, tío Sucia rata Siempre aparecen por la espalda, tío No, 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 no Tuberculosis Y yo voy a morir Tío Y tú conmigo, señor Milton Él va a morir Sí, claro Pero yo voy a estar Justo ¿Tú un acuerdo? Señor Morgan Me dañamos Seguimos que tomé Pero... Yo soy un fúr, señor Milton No todos los chicos Tienen muchos Moccas Ese cabrón de Michael, tío, sabía. Nunca me cayó bien ese tío. Es que nunca, tío. Por eso en la última misión le metí plomo, tío. Le metí plomo. Qué rabia me da la gente. Así siempre se daña todo, tío. Por unas ratas cross. Encima de este juego los sentimientos, tío. Te afloran solo, ¿sabes? Te metes en la puñetera vida de Arthur, tío. A Miguel, tío. A Miguel es la hostia. Puto Michael, tío. Es verdad, yo aún sigo buscando la cura para Arthur. Tengo una partida guardada porque decía que tenía que tomarme la menis inglés esta y otras cosas. Mira, esto es algo que también me lo hace mucho el chat de play este o el capturador de la play. Y es que me corta los vídeos, ¿sabéis? Me lo corta sin yo decirle nada. Es decir, yo le doy a grabar y supuestamente debería cogerte los últimos 60 minutos, ¿no? Si en caso de que no le hayas dado. Y sin embargo no me lo hace, tío. Hay veces que me hace cortes solo. Sin que yo lo sepa y me daña pila de vídeos y jugadas guapísimas que tengo, tío. Pero guapísimas, ¿eh? Muchas de ellas, no sé, por pensar. Que son tres tipos. Fue un flanqueo a uno, disparo a otro, etcétera, etcétera. Y hago algunas cosas guapísimas. Y siempre me la acaban liando, tío. Aquí me puse mi revólver, tío. Este, por ejemplo. Me gusta más este, aunque los dos están guapísimos. Porque este lo modifique yo, ¿sabéis? Si le tengo un cañón, tío. Pero un pedazo de cañón que yo creo que lo lanzo y te reviente la cabeza. Que estaba eligiendo la munición, tío. Estas municiones especiales yo casi nunca las uso, ¿sabéis? No pregunte esto por qué. Uf, se salvó ese cabrón ahí, tío. Venga, es que todos los tiroteos, todas las huidas, tío. Todo en este juego era la usada. Es uno de esos juegos que hacen las misiones una, otra y otra vez. Y aunque sea el mismo recorrido, aunque sea el mismo tipo. Nunca te sale nada igual, ¿sabéis? Es tan la naturalidad que tiene todo, tío. Que es la hostia. Yo creo que fue por eso que lo jugué tantas veces. Mira que el cabrón. ¿Veis? Es que falló muchísimo, tío. Cabrón, el bastardo tú. Su serrata. Y yo a pistola, ¿eh? ¿Veis que lo que ha sido? A mí me encanta ir a pistola, tío. Casi con mi revólver. Y liarme a tiros por ahí, chaval. Y sobre todo cuando ya queda uno que le voy con la zorra. Y empiezo pa, 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 pa. Me encanta, tío. Me siento como que lo ves. Qué cabrón, tío. Se metió entre los palos. Cam, yo estaba con Tilly y Jack. Lo sucedió tan rápido, yo no puedo hacer nada. Es bien. Tío, tío. Las chicas, estoy bien. Aguante un momento. Arthur, no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Qué pasó con John? ¿Dónde es John? No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Él... ¿Qué? Él se mató o se capturó. No. Estoy muy desculpado. Bane y no lo ve. No. Escucha. No. Tenemos Jack. Seguro. Mrs. Adler will take you to him, but John, I want you to know this, he loved you, he loved you, and Jackie did, he wasn't perfect, but he did, you gotta go get that boy, come on, get out of here, what, Arthur, what are you doing, I gotta go have a little chat, before I get much sicker, don't you owe Arthur me, neither of you two, not now, you both know, you're good women, good people, Beth, you go get that boy, there'll be time for sorrow later, if you're headed back there, Arthur, take this, I don't need it, I'm sorry, it's que se me salía hasta la lágrima y todo, in the back to the left, in under a wagon, Duchess's chest, all our money, I know John told you I knew where it was, I have a game, brother, I always was a good thief, that you was, get out of here, Buah, esta parte me hizo llorar pila, tío, es que, es que cómo no llorar, tío, ah, es que me sentí joder, tío, no me jodas. Buah, una de las mejores historias, tío, que he jugado, es pero bro, así que disfrutar de esta canción, tío, porque la verdad es que es la hostia. Dios, tío, puto Michael, tío, se cargó todo. Tengo que mirar a ver si encuentro la cura, tío, creo que puede haber cura. Sería raro que no lo viera, no sé. Y en la parte de John también tengo que explorar todo Blood War. ¿Sabes? Pero más que triste, tío, nunca me sentí triste al, al, al todo esto, sino, no sé, fue todo tan emocionante, tío, que fue como el fin de una era, ¿sabéis? No sabía cómo transmitir lo que sentí. Pero al final sí que luchó por lo que quiso, tío, y eso fue lo que más, más me impactó a mí, ¿sabéis? Vale, lo consigo, hay algunos cortes que me lo hace el propio rollo este, tío, y no mola nada ese rollo, tengo que investigar por qué es eso. Y creerme que tengo bastante memoria libre, así que no, no creo que sea eso. No, 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 no. Buah, tío, fue tan mítico esto, tío. Que también, tipo, con el tipo de vida que llevaban ellos, era... Eran buena gente, pero eran unos locos, tío. Juntaban unos tiroteos que ni ellos se lo creían. Buah, aquí es cuando la cosa se pone interesante, tío. A partir de aquí ya es cuando cambia lo que os digo. La decisión que tomé. Aquí es donde te da dos opciones. La de desayudar a John, o ir a por el dinero. La de desayudar a los títulos rápidos, señora Crimshaw. Vengan, todos de ustedes. Bueno, estamos haciendo nuestro mejor. Haciendo, no tenemos mucho tiempo. Haciendo. Haciendo mucho tiempo, Micah. Todos necesitamos tener un poco chato. Blacklong, estás de vuelta. Hooray. En la de desayudar a los títulos. Dutch Dutch think of the future Milton told me thank you put beef in black lung you believe him it all makes sense now no damn well doesn't Dutch think Dutch be practical now Dutch John left me left me to die my boy I didn't have a choice John I didn't you I didn't have a choice left me all of you you pick your side now because this is over all them years Dutch this snake be quiet cowpoke be quiet you live in the clouds no you be quiet mr. Bell and put down your gun there's Pinkerton scum fast now who amongst you is with me and who is betraying me well I'm here think for yourself he's lying he's lying yeah everyone get down and that's a sucia ratas tío no hicieron unas emboscadas wow tío y pensar que sabéis fue todo muy duro tío porque el puto Mike el tío se cargó toda esa sucia rata no me encanta liar me a tirote con los revolvers yo quiero seguir matando a esos cabrones tío Dame un segundo Que aquí fue yo creo Donde lo guardé O no Ah no Es que No se creció Lo que estaba haciendo Madre mía Que juegazo Es que que juegazo Sabéis Yo cara tontería Que si él lo guardaba Y todo Para asegurarme De que Iba todo Según lo que yo quería Yo 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 Los Me dejaron Me Seguimos Eso es lo que hacen ahora Veo Abre 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 Puto cabrón Ese de Michael Tenía que haberle pegado Un tiro Es que Os lo juro eh Hubo un momento Tienes que yo nunca Me fié de ese cabrón No se porque En cuanto entró al grupo Sabía que era el Que iba a causar Todo este jaleo Antes de irme cabrón Toma tu tiro ahí Martin Vas a ir primero ¿Qué era ese tiro tío? ¿Viste ese tiro de fantasma? Es un malo Abigail 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 Jack ¿Dónde están? Sadie Copperhead Alguien Casi Gracias hermano Quiero No Vosotros No Vosotros Casi Te Aunque la verdad es que Arthur, tío, que le daba tanta guerra al cabrón de John, después lo protegió bastante. Eso me pareció súper extraño. Buah, tío, qué juegas. No estoy malas yo aquí, chaval. En la primera parte que lo hice yo, yo siempre me paro a matar enemigos como un loco, tío, como si no hubiera un mañana. Mira tú, esas ratas, chaval. Hostia, tío, me lo he emboscado. Mirar, esto sí que me pareció súper bonito, tío, este respeto que mostró él a su caballo. Que era diablo, tío, diablo murió, no me fastidies, hombre. No tenés ni idea de lo que me encontró encontrar a diablo, eh. Un caballo negro, pura sangre, élite. En manejo. Una leyenda entre los suyos. Y de ver, no sé por qué no estaba la máscara del zorro, te hubiera gustado tener la máscara del zorro con mi sombrero. Va, esta escena fue súper bonita, tío. Que compartí tantas cosas con el caballo. ¿Quién iba a decir que yo le iba a coger tanto cariño a mi caballo, diablo? Esta escena fue súper bonita, tío. Sí, vamos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el dinero? Abigail me dio la caja. Voy a ir abajo, estoy muerto en cinco minutos. Tengo una familia. Eso es más importante. Ah, quizás estás bien, pero... ¿Quieres el dinero? Voy a ir abajo. Tengo que ir a mi familia. Veis, aquí está. Esta elección es la que yo tomé, la de ayudar a... A John, pero esta parte me encantó, tío. Fue tan mítica, tío. Tengo que ir a mi familia. Tengo que ir a mi familia. Tengo que ir a mi familia, John Marston. Buah, esta parte fue súper mítica, tío. Yo me metí en el papel total, eh. Mirar, mirar cómo me voy cubriendo y todo, ¿eh? No lo consigo, eh. No me gustaba que me dieran disparos, ¿sabes? Yo siempre me gustaba hacerlo limpio. Es difícil, pero oye. Intento llevarme casi ningún disparo, entre comillas. Y esta música de entrada, tío. Fue la hostia, tío. Y esta musiquita que le pusieron. Y esta musiquita que le pusieron. Parece fácil disparar en este juego Pero creerme no es tan fácil como parece Encima siempre tienes que cogerle ese Ese gatillo Hasta que se cierra el circulito Por eso quería incluso ponerle la bolita esa más pequeña Así ya cuando se ponga roja ya pego el tiro De verdad Y también este movimiento de cámara no me gusta a ti Cuando no estás en cobertura la cámara se mueve ¿Sabéis? Ignoro el porqué Y este cabrón me ha ejecutado Toma tiro la cabeza sucia rata Os lo digo En los tirasteos es que intentaba utilizar Todas las mecánicas posibles del juego Ya sea con dinamita, fuego, cuerdas Incluso hubo uno que lo pillé con cuerda Que era el último y lo arrastré con el caballo A mí se me va la olla en este juego Me pongo súper violento Ahí está, ¿veis? Esto es la mecánica Esto es lo que me encanta, tío Yo soy un asesino con todas pistolas, ¿sabes? La de vez es que fui a San Denis, tío Cuando terminaba de explorar y me aburría Y quería un poco de acción Y entraba en la ciudad a base de pistolas Me encanta, tío Es que se jogue la hostia Como fue la primera vez que vi esto, tío Flipé mucho, eh Os lo juro, me encantó, tío Duz, tío Das, dus Como se diga a ti Nos traicionó Le dimos todo, tío Y nos traicionó Es que cuando vamos a por el dinero Viva bastante, ¿eh? Buah Mira dónde estaba todo el dinero, tío No lo sabía Y yo me metí en la cueva esta Unas cuantas veces, ¿eh? Porque he explorado todo, tío En este, en el mapa Y lo grande está Que tú exploras, entre comillas, todo Crees que has explorado todo Y te desvías un poquito Yo qué sé 30 metros a cualquier lado Y encuentras algo nuevo Este juego es tan jodidamente maravilloso Y el que lo hizo Estaba tan loco, tío Que puso tantas cosas en todos los lados Que ni te enteras Que están ahí Aquí está la pasta Mirad cuánta pasta, tío 42.875.000 dólares, tío Eso es pastísimo O sea, espera, no Creo que, creo que Creo que lo leí mal No sé si los últimos cero eran Eran decimal Millones supongo que no eran Así que tiene que ser 42.000 ¿Sabéis que yo pensé por un momento Que iba a escaparme con el dinero? Os lo juro, tío Pensé que iba a escaparme con la pasta ¿Sabéis que iba a escaparme con el dinero? ¿Sabéis que iba a escaparme con el dinero? ¿Deberíamos que iba a escaparme con el dinero? La palabra business a veces me velía un poco Porque la de los otros La utilizamos como para negocios Cuando la decimos yo por lo menos Pero ahí también significa como asuntos ¿No? En plan asuntos, negocios Etcétera, etcétera Lo que yo quiero saber ahora Es que cuando vayamos a por A por Michael después Que creo que iremos en la historia de De Joe Ignoro exactamente lo que Si será igual también eso Tengo curiosidad por ello también Pero aún me queda explorar Toda la zona de Blood War Os lo juro Fue un juego tan jodidamente grandioso Tío, que me enamoré Literalmente Hay juegos que me han marqué Que te marcan, ¿sabéis? Pues este es uno de esos ¡Oh, ah, no! ¡Dios mío! ¡Sneke! ¡Sneke! Ok, y eres un vulture Rob and Dutch Después de todo lo que ha hecho Para ti ¡Hm! ¡Eso! ¡Felició! ¡Uh, ah! Oh, you got me pretty good, Black Lung ¡Como, ahora! ¡Let's end this! ¡Oh! ¡Ay! Te vas a morir. No te vas a morir. Stop esto. Stop esto. Estas dos mentiras. Él se volvió, Dutch. Te dije, él se volvió. No. No te volvió. No te volvió, Michael. No te volvió. No te volvió. Si te volvió, Dutch, lo que has dicho, Agent Mountain. Shut your mouth. No te volvió. No te volvió. No te volvió, Dutch. No te volvió. Sí, te volvió. Dentro te volvió. No te volvió, Dutch. Let's get the money and get out of here. Dutch. Let's go. It's nonsense. Of course it is. Ehh. Y al final se llevó el dinero en esa sucia rata tío. No me jodas. Me簡単a sí pidió mi cu per pity. Está bajada. Os lo juro que lloré tío. Es fuera broma eh. Se me salieron las lágrimas, tío. Qué juegazo, chaval. Espero que os haya gustado, tío. La verdad es que... La verdad es que he disfrutado tanto, tío, jugando a esto. Y eso, que aún tengo un montón de cosas de... De vídeo que no se ha subido. De las cosas que he encontrado, ¿eh? Tengo que organizarlo todo para subirlo. Buah. Qué pasada, tío. Os recomiendo. Os recomiendo jugarlo todo, ¿eh? Fuera broma.